Música Continuamos con el diario del lunes en esta redacción abierta del diario Perfil y de Revista Punto a Punto ahora en el segundo bloque para conversar con Oscar González. Oscar, bienvenido. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, en el principio preguntábamos, ¿no? Esto de cómo están organizándose. Parece que se pasó muchísimo tiempo de las elecciones, de las pasos, de la gran campaña provincial y nacional también. Pero queremos saber cómo está ahora la situación de los partidos y en puntualmente cómo está Hacemos por Córdoba después de las elecciones. Hacemos por Córdoba está haciendo lo que siempre hizo, trabajando por los cordobeses. Nosotros el lunes siguiente de la elección seguimos con el ritmo de trabajo habitual, el gobernador recorriendo obras, visitando localidades. Localidades grandes o muy pequeñas. La semana de la elección estuvimos en Salsacate, que es una pequeña población del departamento Pocho. Así que seguimos con la tarea habitual y que nos caracteriza, que es trabajar y hacer. Por eso es Hacemos por Córdoba. Y con respecto por ahí al resultado de las elecciones, ¿se lo esperaban o no se lo esperaban? ¿Cómo quedó la situación para dentro del partido? Nos hubiera gustado mantener los tres diputados que pusimos en juego. No fue posible. De todos modos, obtener en el escenario de una nacionalización extrema del proceso electoral, obtener dos diputados y el 25% de los votos y recuperar el senador nacional, para nosotros fue un resultado satisfactorio. Como dije, nos hubiera gustado, naturalmente, los tres diputados que poníamos en juego, retenerlos. Pero era un escenario difícil para nosotros. Siempre lo supimos, lo supimos aún antes de iniciar la campaña, porque la elección estaba construida sobre la grieta, a favor o en contra del gobierno nacional. Y era difícil llegar a la gente con una propuesta provincial, con una propuesta que básicamente lo que nosotros intentábamos era defender los intereses de Córdoba y de los cordobeses en un clima que predominaba con absoluta certeza la confrontación a favor o en contra del gobierno nacional. Sin embargo, y a pesar de eso, creo que obtuvimos un resultado que para nosotros es satisfactorio. Oscar, ¿cómo imaginan el diálogo entre el gobierno provincial y el gobierno nacional, después de la dura derrota del gobierno nacional, que incluso implicó una modificación en el Senado? ¿Cómo imaginan el diálogo institucional y también político? ¿Cómo va eso hacia los próximos meses y hacia 2022? El diálogo institucional va a seguir como siempre, como hasta hoy. Diálogo político no existe. No somos lo mismo y las diferencias son demasiado marcadas como para buscar un punto de coincidencia. A ver, ¿qué supone un acuerdo con el Frente de Todos? Que nosotros digamos, no, renunciamos a reclamar la inequidad en los subsidios del área metropolitana de Buenos Aires, del AMBA, con respecto al interior, o creemos que las retenciones están bien, o que ellos van a decir, no, sí, no hay que hacer más retenciones y hay que repartir los subsidios de otro modo. Es imposible. Son miradas totalmente distintas de la política y por eso diálogo político es cero, prácticamente cero. El diálogo institucional hay que mantenerlo, es necesario para la democracia, es necesario para la provincia, como todo gobierno provincial que tiene que tener naturalmente un diálogo correcto en cuanto a lo institucional con el gobierno federal. Pero hasta ahí. Y esta situación de diálogo político cero, con esta proyección nacional que pretende el gobernador Schiaretti, para ubicarse ahí en el medio de la grieta, que uno lo ve como medio complicado ese tema, bueno, hace presagiar que el diálogo político va a seguir siendo cero, o tal vez menos. Menos cero. Menos diez. No, la verdad es que el gobernador lo ha dicho con toda claridad. Nosotros creemos que los dos modelos que han gobernado al país en los últimos años, no han sido capaces de resolver el problema de Argentina y de los argentinos. Y que hay que plantear una alternativa distinta, con una mirada federal, construida desde el interior profundo de la patria, y esto es lo que vamos a seguir sosteniendo y encaminando nuestras acciones políticas hacia eso. Eso mucha gente lo leyó como una proyección nacional y casi una precandidatura de gobernadores Schiaretti. No lo miramos así. Sí creemos que el modelo de gestión Córdoba, que los resultados están a la vista y nosotros hemos impulsado un modelo de gobierno distinto al resto del país, que tiene resultados claros y concretos, y pretendemos impulsar, exportar el modelo de gestión como un modelo a seguir o desde donde, de alguna manera, encolumnar al interior y también a todos los que crean que lo que hemos hecho en Córdoba está bien. Se puede pensar... Sin pensar aún en candidaturas. ¿Se puede pensar desde hace una unión del peronismo o recolectar todo por ahí el peronismo que está desunido? Que se puede unir lo que se puede unir. Lo que no se puede unir son posiciones que están en las antípodas. Y esto es lo que yo decía recién. No se puede unir lo que es claramente contradictorio, porque es una hipocresía. Son arreglos electorales que no duran y que no sirven. ¿Se la apuesta sería revivir la liga de gobernadores peronistas, no kirchneristas, por ejemplo? Es una alternativa. Peronistas y no peronistas. Yo creo que en Argentina estoy convencido que hay muchos gobernadores que el modelo de concentración en el amba, la ambarización de la política argentina, aún a gobernadores que no son peronistas, tampoco les viene bien y tampoco les sirve, ni les sirve al pueblo de su provincia. O sea, yo creo que plantear un federalismo sano, mirando las posibilidades de crecimiento, de desarrollo y de producción de cada provincia, es una necesidad hoy en día en Argentina. Y a eso es a lo que apuntamos. González, en el caso de Córdoba, usted dijo que no lo desvela un acuerdo, ya lo dejó bien claro, con el frente de todos. Pero en el 2023 se va a plantear un escenario inédito, porque el gobernador Schiaretti no se va a poder presentar, con lo cual ustedes van a tener que presentar una figura nueva, entre comillas. ¿No le preocupa, y después de los resultados de las PASO, que tener un resultado adverso? Te voy a dar una respuesta estrictamente personal. No involucro en esta respuesta, hacemos por Córdoba y mucho menos a quien nos conduce, que es el gobernador. El kirchnerismo tiene históricamente un 10% de los votos en Córdoba. Y hay que hacer un simple ejercicio. Martín Gil, Carlos Caserio. Martín Gil, intendente de una de las ciudades más importantes de Córdoba. Carlos Caserio, senador nacional. Olga Ciutor, con pico dirigente del PJ o de lo que quieras en la ciudad capital. Y 7 mil millones de pesos desparramados para ofrecer obras financiadas por la nación en municipios y comunas, lograron los mismos votos que Pablo Carro solo. Entonces, evidentemente, ese caudal que tiene históricamente el kirchnerismo, yo ni siquiera sé si nosotros fuéramos juntos, cosa que es imposible, como alianza, ni siquiera sé si esos votos vendrían a Hacemos por Córdoba. Lo más probable es que no. Y lo más probable es que perdamos a un sector de la ciudadanía que nos sigue apoyando. ¿Hay alguna posibilidad de que se divida el bloque de legisladores de Hacemos por Córdoba a partir de esta información que se conoció de que Carlos Alessandro y Walter Zayek estarían planteando esa chance? Yo soy presidente provisional de la legislatura y nunca he escuchado de boca de ellos absolutamente nada en ese sentido. Jamás. Me parece que son más trascendidos que realidad. No ha habido, tuvimos la última reunión de bloque el día miércoles pasado, en ocasión que tratábamos el presupuesto de la provincia 2022 en primera lectura, y en el bloque no hubo una sola palabra en ese sentido. ¿No lo ve posible, digamos, por el momento, a partir de que nadie lo planteó? No lo creo. ¿Llegado el caso, ve la posibilidad de que pueda efectivamente pasar? ¿O hay instancias de diálogo para no llegar a eso? No lo creo. Además, el diálogo está obviamente siempre abierto, pero para hablar de diálogo con alguien que está desconforme, tendríamos que tener claramente cuáles son las disconformidades. ¿Va a haber cambios en el gabinete provincial, Oscar? ¿Y si a usted lo involucran? Porque está ahí en la conversación. Todo lo que ha salido en los medios de comunicación con respecto a eventuales cambios de gabinete, yo creo que son versiones de la prensa. Esto solo lo sabe el gobernador Schiaretti. El gobernador no es un gobernador proclive a hacer cambios de gabinete, de mantener la estabilidad de su equipo de gobierno, y en lo que a mí respecta, y creo que a todos los cuyo nombre ha aparecido en los medios de comunicación en estos tiempos, en lo que a mí respecta, yo jamás he hablado una palabra en este sentido con el gobernador. La verdad, creo que por hoy son simplemente especulaciones o miradas probablemente desde algún sector, pero no hay nada serio detrás de eso. No hay ningún diálogo, no hay ningún análisis. Nosotros tenemos una mesa de discusión política en el gobierno y eso nunca estuvo en la agenda. ¿Cómo se observa desde Hacemos por Córdoba la discusión o tal vez la interna que hay hoy actualmente en lo que es Cambiemos o prácticamente lo que es la UCR cordobés? ¿Cómo lo observan ustedes desde ese lugar? Nosotros no opinamos sobre otras fuerzas políticas. Creemos que no nos corresponde. Yo puedo contestarte a eso como un ciudadano cordobés y argentino. A mí me preocupa que a pocos días de las elecciones aparezcan disputas por cargos y por el poder de esta naturaleza. Con esta última división que hemos conocido, que se anunció el bloque radical, juntos por el cambio va a tener un mínimo de seis bloques distintos en la Cámara de Diputados, sino siete, no es la mejor imagen ni es, creo yo, lo que los argentinos esperan de quienes fueron depositarios de su confianza en las elecciones. Mirá, te voy a decir algo. Venezuela es lo que es por el chavismo, pero también por una oposición que nunca estuvo a la altura de las circunstancias, que se atomizó, que se dividió, que peleaban por un botín que no habían conseguido. Y bueno, a mí me parece que no son buenas señales transmitirle a la sociedad esta especulación y esta disputa por los cargos en el bloque. ¿Por qué cree que pasa eso? ¿Hay una mala gestión de justamente los espacios de poder? ¿Hay una lucha de egos que no han podido controlar? ¿No estaba tan consolidado el bloque opositor? No lo sé. Con respecto a esta última división, hay una decisión de un grupo de 12 legisladores frente a 33. O sea, es no aceptar claramente la decisión de una mayoría más que amplia, casi de 3 a 1. Yo no creo e insisto que eso sea una buena señal. Transmite la sensación de que es una disputa por cargos de poder. Y no creo que sea eso lo que los argentinos estén esperando hoy. Creo que estamos todos de acuerdo en que hay una fuerte insatisfacción con el gobierno nacional, muy marcada. Y es lo que votó la gente. Por eso el oficialismo nacional perdió en 15 provincias, perdió en 6 de las 8 provincias en las que se elegían senadores nacionales. Evidentemente hay una fuerte insatisfacción en contra de eso. Pero me parece que la mejor manera de canalizar esa insatisfacción no es con estas peleas por cargos, sino es con la formulación de políticas, de proyectos y de propuestas viables. Que no es lo que se está viendo hoy. Mirando un poquito, Oscar, la política provincial, ¿se va a derogar la prohibición de la reelección para intendentes? ¿Se está trabajando en ese sentido? Tampoco está en la agenda. No está en la agenda. No está en la agenda. Parece que sí. No está en la agenda. Es más, nosotros tenemos de aquí al 29, que va a ser la última sesión, nos quedan tres o cuatro temas importantes, dos por sobre todo. Uno es la sanción del presupuesto 2022, en segunda lectura, que va el día 15. El día 22 va la nueva ley de promoción industrial, que el Ejecutivo envió a la legislatura. Y el 29 hay una serie de temas también que tratar. Incluso hay algunas iniciativas que probablemente entren antes de fin de año. Pero no tenemos, no está en este momento en discusión en la legislatura, el tema de la reelección de los intendentes y de los cargos electivos. ¿Pero es un pedido de los intendentes o...? Hasta acá formal no. Obviamente hay... Porque, a ver, yo estoy en contra de las elecciones indefinidas. Totalmente en contra y definitivamente en contra. Tampoco podemos ignorar que los dos años pasados no fueron años normales. La pandemia paralizó la actividad política, la gestión. Es decir, han sido años que no son años comunes. Y esto ha dificultado la renovación de liderazgos en el interior. No en todos los pueblos del interior hay una fila esperando para ser candidatos. Al contrario, yo creo que son dos años que hay que mirar con mucha precaución. Y hasta aquí, Córdoba tiene un ámbito que no existe en ninguna otra provincia argentina, que fue una iniciativa que yo tomé como ministro de gobierno en la primera gestión de De La Sota, que fue la creación de la mesa provincia-municipio, donde están representados todos los bloques de intendentes de todos los partidos de la oposición y el oficialismo, por supuesto. De ese ámbito de la mesa provincia-municipios aún no ha salido ningún pedido de revisión de la ley. Ninguno. Así que, y tampoco está en la agenda, tampoco está en discusión en este momento entre los bloques legislativos. Y se empieza a discutir este año el proyecto de las apuestas online, porque ese parece ser una discusión de mucho tiempo, ¿no? De largo aliento. Es un proyecto presentado por el presidente del bloque de Juntos por el Cambio, Orlando Ardu, con la legisladora Paleo. Tiene estado parlamentario, está en análisis. Yo creo que, es decir, el juego existe. Aún en los regímenes que lo prohíben, siempre está la alternativa del juego ilegal, que es un juego fuera de control y que es altamente nocivo. Incluso por el destino que tienen los fondos que se obtienen como rentabilidad de esa actividad. El juego electrónico, como todo, como una serie de cosas, es una realidad y existe. Con sede en distintos puntos del mundo. Lamentablemente, en la provincia de Córdoba no está regulado. Y a mí me parece que tarde o temprano, ese es un tema sobre el que va a haber que legislar. Porque eso permite ejercer un control y proteger a los ciudadanos, incluso a los ludópatas. De todos modos, ignoro si se va a tratar este año. Está el proyecto, tiene estado parlamentario, lo estamos analizando, mirando en el oficialismo, pero no está aún con agenda para ser tratado este año. No sé si va a llegar al recinto de debate antes del final. Oscar González, muchísimas gracias por compartir este día y esta noche con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, nosotros los dejamos, nos vamos a una pequeña pausa, pero no se vayan, ya volvemos con más con el diario del lunes. ¡Gracias!